Bienvenidos al canal de Fernando Javier Cous, Espiritual. Ya estamos aquí para los horóscopos del 22 al 28 de octubre. Pero no es antes, primero os invito a suscribiros aquí en el canal de YouTube, si no lo habéis hecho antes, dando la campanita, para que recibas todas las notificaciones sobre horóscopos, rituales, predicciones y todas las novedades que siempre os traigo con mucho cariño y mucho respeto hacia vosotros. Si además estás atravesando un mal momento y no sabes por dónde tirar, te lo pongo muy fácil, mándame un WhatsApp al más34, número que tienes en pantalla, y te diré cómo funciono, cómo trabajo y cómo puedo ayudarte. Y si te gustó estos maravillosos horóscopos, no dudes de regalarme un like y de compartirlo, pues para que también lleguen a otros amiguitos y amiguitas de interés. Y ahora sí, vámonos con los horóscopos de la semana. Pues ya estamos de nuevo aquí con los horóscopos maravillosos de la semana del 22 al 28 de octubre. Y empezamos contigo, querido o querida amiga Aries. Prepararos porque esta semana será una semana de muchos encuentros amorosos e incluso las energías realmente se van a mover de manera positiva hacia vosotros. Incluso no descarto que esas personas que algunos estéis solitos o solitas encontréis a alguien maravilloso en vuestra vida y en vuestro destino, con lo cual utilizar la buena vibra, la buena energía y sobre todo deja que las cosas realmente se te calmen y se te coloquen. Porque recuerda que el estrés a veces nos pone tensos y al final no fluimos. También incluso os digo, cuidado también con las envidias y las energías negativas para muchos de vosotros. Porque alguien por ahí te puede hacer una jugadita a lo mejor en el tema del trabajo. Así que muy pendientes y siempre siendo positivos nos va a ayudar mucho a triunfar. Números de la suerte para vosotros es el número 1 y el número 42. Seguimos contigo, Tauro. Bueno, prepararos porque será una semana de mucho trabajo y de mucha pasión al mismo tiempo. Incluso no descarto que todo lo que pedís al cosmos, muchas de esas cosas maravillosas, os las entreguen. Simplemente es una semana para llevar las cosas con calma, con tranquilidad, con prudencia y sobre todo las personas que estuvierais atravesando un mal momento a nivel laboral, os digo y os comento, moveros porque será una semana muy constructiva a nivel de trabajo donde las cosas se os van a colocar de manera positiva y donde realmente incluso veo nuevos contratos y nuevos proyectos. Así que no bajes la guardia, buena actitud, energía positiva y te darás cuenta que al final las cosas se te solucionan. Números de la suerte para vosotros es el 37 y el 52. Seguimos contigo, Géminis. Bueno, semana para cerrar ciclos importantes en vuestra vida, sobre todo todas las cosas que realmente no las necesitáis o no os sirvan, es el momento de decir adiós. De esta manera también podréis avanzar más rápido con otras cosas más importantes y las menos importantes, qué mejor momento que si ya no sirven no las sigamos utilizando. Momento de oño también para que alguien nuevo os eche una mano y podréis construir cosas muy interesantes. Con lo cual, tú relájate, tú di adiós, acuérdate al pasado y empieza a vivir el presente. Te darás cuenta que las cosas realmente van a fluirte muy bien. Números de la suerte para vosotros es el número 21 y el número 49. Seguimos contigo, Cáncer. Bueno, semana de muchas dudas y muchas inseguridades. Seguramente realmente algo os va a suceder que os va a poner un poquito nerviosos o preocupados por algunas circunstancias. Bueno, pues qué mejor momento de calmarse, de intentar entender bien las cosas que os están pasando y sobre todo no tengas miedos, no bajes la guardia, no dejes que esa energía negativa te quiebre y te darás cuenta que luego vas a poder fluir muchísimo mejor. Es más, además aparecen buenos momentos, paseos con personas que quieres estar con esas personas. Entonces, qué mejor momento realmente que disfrutes, camines, cambies y sobre todo recuerda, los miedos nos hacen débiles. Así que recuerda esa palabra mágica y te darás cuenta que al final cualquier problema o situación que suceda se te va a solucionar. Números de la suerte para vosotros es el número 34 y el número 45. Seguimos contigo, Leo. Bueno, buena semana para estar tranquilos y sobre todo realmente con la buena energía que vais a tener os daréis cuenta que las cosas os funcionarán de otra manera mejor. Ahora, esos nervios y esa forma de acelerones en la vida y actuar de manera impulsiva no os hace muy bien. Pero eso sí, como esa semana os veo tan asentados, tan cómodos, tan relajados, vais a emanar una energía tan bonita que vais a traer todas las cosas buenas durante toda la semana. Con lo cual, lo único que tienes que hacer es tener elegancia y diplomacia. De esta manera, te darás cuenta que vas a crecer, vas a evolucionar y las cosas te van a venir, vamos, súper, súper, súper bien. Así que recuerda que como será una semana de paz y sobre todo de esa energía vas a ir a por todas y te darás cuenta que al final conseguirás todo lo que hayas visualizado. Números de la suerte para vosotros es el número 10 y el número 27. Seguimos contigo, Virgo. Bueno, Virgo, semana para trabajar, semana de aislamiento y sobre todo semana de concentración. Esa semana lo mejor para ti es meditar y saber exactamente qué es lo que quieres hacer con tu vida. De esta manera las cosas luego tendrán un nuevo ritmo y un nuevo rumbo hacia un lugar mejor. Eso sí, que te apetece quedarte en casa y no salir no pasa nada pero sobre todo el tiempo que te quedes solito o solita que te sirva para meditar, para tranquilizarte y para llevar realmente las cosas de una manera diferente y distintas a lo habitual. No te me estreses, no te me aceleres y te darás cuenta que realmente las cosas te van a fluir muy bien. Y el meditar también te va a venir muy bien para saber qué es lo que quieres con tu vida. Así que ya sabes, esa semana la vamos a utilizar exclusivamente para meditar y luego poder ir a por todas. Números de la suerte para vosotros 5 y 58. Seguimos contigo, Libra. Bueno, prepararos, Libra, porque la energía positiva que vais a tener esta semana será grandiosa. Todo lo que queráis conseguir lo vais a tener y sobre todo, como os veo, triunfando en el amor, en el trabajo, incluso recuperando mucho de la salud. Os daréis cuenta que esa buena vibra te va a ayudar mucho a alcanzar cualquier meta que te pongas durante toda esta semana. Es más, e incluso si estáis atravesando alguno de vuestros problemitas de dinero, os daréis cuenta que al final va a llegar la luz. No os preocupéis tanto. Lo más importante es que sigas pensando en positivo y te darás cuenta que ese sol te va a calentar, te va a dar mucha buena energía para triunfar. Ahí os lo dejo. Números de la suerte para vosotros es el número 12 y el número 25. Seguimos contigo, Scorpio. Bueno, prepararos, Scorpio, semana de dinero, semana de crecer y sobre todo de atraer mucho la economía. Si vosotros queréis hacer inversiones, si queréis realmente conseguir más dinero, os daréis cuenta que esa semana se os va a dar de manera positiva. Lo único que tienes que hacer es dejarte llevar y te darás cuenta que las cosas van a fluirte muy bien. E incluso para muchos de vosotros será un momento idóneo para juegos de lotería. Así que estaros muy pendientes porque el dinero va a circular mucho durante esa semana. Así que no te detengas. Y sobre todo, si recibes regalos, di que sí. Y si en un momento determinado te llega un décimo de lotería, no digas que no lo quieres, agárralo porque muchos de vosotros tendréis un momento grandioso con el dinero. Números de la suerte para vosotros es el número 8 y el número 60. Seguimos contigo, Sagitario. Sagitario, bueno, Sagitario, te veo con muy buena intuición, muy buena sensibilidad e incluso con ganas realmente de triunfar y hacer cosas también nuevas a lo largo de esa semana. Lo más importante es que esa buena intuición que vas a tener, te guíes de ella y sobre todo no actúes de manera impulsiva. Si llevas así las cosas, te darás cuenta que vas a fluir muchísimo mejor y no te vas a dar tantos golpes con la cabecita. Así que vamos a relajarnos y si tenemos que tomar decisiones, recuerda, nos relajamos, pensamos qué es lo que queremos con nuestra vida y te darás cuenta que al final vas a acertar. Habrá mucha buena vibra y muy buenas esperanzas para salir de cualquier problemita que estuvieras pasando. Así que no pierdas la fe, que recuerda que la fe mueve montañas. Números de la suerte para vosotros es el número 28 y el número 59. Seguimos contigo, Capricornio. Momentos de viajes, desplazamientos y de mover la energía. Es lo que te toca esta semana, con lo cual, si te invitan a un viaje, si te invitan a un lugar, aunque tú digas, ¡ay, no me apetece! Hazlo, porque el mover la energía te va a ayudar muchísimo realmente a atraer la buena suerte y sobre todo realmente a caminar más deprisa. Así que es importante que tú te calmes, pero sobre todo, ¡muévela! Mueve todo lo que tengas que hacer de papeles, documentos, todo lo que tengas que hacer esta semana. Hazlo incluso, para muchos relacionados con trámites de documentos, hacerlos esta semana porque será una semana muy idónea para ello. Así que tú positivo o positiva y te darás cuenta que las cosas que hacemos con amor y hacemos bien, claro está, salen pues muy bien. Números de la suerte para vosotros es el 38 y el 40. Seguimos contigo, Acuario. Bueno, momento realmente de tomar una decisión importante en el amor, Acuario. Si tú realmente estás atravesando un momento difícil y complicado con tu pareja y ves que no hay entendimiento, no soportes más cosas que no debes. E incluso la intuición también estará parte de ti durante toda esta semana. Entonces guíate más de la intuición, de tu sensibilidad y no tampoco tanto de manera impulsiva. Tener una discusión con tu pareja no pasa nada siempre y cuando no vaya más. Con lo cual, relajaros y tranquilizaros. Llevar las cosas con calma y os daréis cuenta que las cosas, al final, fluirán mucho mejor. Números de la suerte, el 23 y el 24. Y, Piscis, prepararos porque llegará buena suerte a vuestra vida durante esta semana. Noticias nuevas, dinero fresco y sobre todo realmente gente que os va a querer ayudar muchísimo a solucionar cualquier problema. Así que es muy importante que esa semana, que es semana de suerte, la vivas, la disfrutes y sobre todo pídele a los de arriba qué es lo que quieres conseguir y te darás cuenta que esa semana será una semana grande para ti. Números de la suerte para vosotros, 13 y 19. Bueno, hasta aquí hemos llegado con los horóscopos de la semana, que os quiero muchísimo. Ya sabéis que soy vuestro amigo Fernando Javier Cousa Espiritual y os esperamos la siguiente semana. Y aunque los horóscopos hayan acabado, nosotros continuamos, por supuesto, y seguimos con la carta del ángel del mensajito de la semana y es Serafina. Y el mensaje es este. Soy el ángel de las familias. Un cambio alegre o algo extra llegará a tu familia. Pues ya sabéis que Serafina, sobre todo para los que tuvierais problemas familiares, obstáculos, dificultades, vamos a rezar a Serafina. Vamos a colocar incluso una vela de color morada que nos va a ayudar a transmutar todas las energías negativas en positivas. Y vamos a ver los cinco números de la suerte complementados con los dos que os di y son los siguientes. Número 30, número 35, 33, 47 y 62. Seguimos de nuevo. 30, 35, 33, 62 y 47. Estos son los números agraciados de la suerte. Y vamos a ver cuál es el afortunado de la semana. Libra, prepararos Libra porque vais a tener muchísima suerte, muchísima abundancia. Así que amigos, amigas, si tenéis amigos Libras, no lo dudéis. Llamarles por teléfono porque realmente van a traer la buena suerte a vuestra vida. Así que nada, Libra, a compartir esa semana y sobre todo todos los que realmente tengáis ese momento difícil, no os preocupéis. Y recordad que ya esta semana es la vuestra. Bueno, amigos, amigas, yo espero que os hayan gustado estos horóscopos maravillosos que siempre os traigo con mucho amor y con mucho cariño hacia vosotros. Que lo compartáis, que deis el like y sobre todo si estáis atravesando un mal momento, no lo dudéis. Mandadme un WhatsApp al Más34 y os diré cómo funciono, cómo trabajo y cómo puedo ayudarte. Desde aquí me despido con todo el cariño y todo el respeto hacia vosotros. Y os espero en el siguiente programa aquí con vuestro amigo Fernando Javier Couch, espiritual.